Efsan culpó a Emir por lo sucedido. La rivalidad entre Efsan y Emir continuó. Efsan pensó que Emir estaba realizando una cirugía en otro lugar. Efsan y Binur intentaron abordar este problema. Efsan y Emir se arriesgaron por una operación. Emir le dijo a Efsan. Todos los riesgos de esta cirugía son tuyos. Efsan había aceptado esto, pero Efsan se había perdido algo. El paciente fue trasladado a otro hospital como consecuencia de la situación que se desarrolló durante la operación. Efsan se culpó a sí misma por lo que había sucedido. Efsan estaba montando a caballo para conseguir algo de alivio. Cuando Emir se enteró de la situación de Efsan, siguió a Efsan. Efsan se desmayó después de reducir la velocidad del caballo. Emir salvará a Efsan. ¿Mejorará la relación entre Efsan y Emir? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.